Querido espectador, mi nombre es Ralph Waldo Emerson. Esta mañana paseaba tranquilamente por una calle solitaria cuando me crucé con una niñita, quien parecía muy afligida. —Señor —dijo al verme—, mi gatito se subió a ese árbol y se quedó atrapado. ¿Me ayuda a bajarlo? Quizás solo está tratando de abrazar el trascendentalismo. ¿El qué? Pues verás, a menudo pensamos en los sujetos como entidades distintas entre sí, pero en verdad todo lo que existe es parte de una única singularidad, la naturaleza. La naturaleza es la expresión de la esencia metafísica del universo, un único dios. Somos todos expresiones de esa naturaleza y al mismo tiempo somos quienes la expresan. ¿Entonces todo lo que existe es parte de una sola cosa? Así es. La diferencia entre un árbol, tu gato y tú es solo una distinción fenoménica, no de la realidad. La naturaleza lo abarca todo, la materia, los procesos y los resultados. Lo que existe es solo la naturaleza interactuando consigo misma. ¿Y eso importa para algo? Claro que sí. Ya que la naturaleza se encuentra en y a través de todo, cada fragmento de la realidad existe en un eterno presente. Eso implica que la experiencia espiritual trascendente no se puede encontrar en lo externo, lo anterior o lo futuro, sino en nosotros mismos en cada momento. La naturaleza existe en un constante estado de flujo y en vez de resistirnos a él debemos aceptarlo y abrazarlo como forma de vida. ¿Y cómo se hace eso? A través de la autosuficiencia. En vez de aferrarnos a verdades universales, creencias o tradiciones heredadas, debemos ser autosuficientes y confiar en nuestro instinto. Así validamos nuestra experiencia única del mundo como forma de navegar la existencia y alcanzar la grandeza. Señor, no tengo duda de que usted alcanzaría la grandeza si me ayudara a bajar a mi gatito. Niña, te acabo de decir que debes ser autosuficiente. ¿Usted es autosuficiente? Niña, mi libro se titula Autosuficiencia. Nadie es más autosuficiente que yo. Oh, ¿en serio? ¿Se lava la ropa usted solito, cocina toda su comida y limpia su casa sin ayuda de nadie? Bueno, a veces mi mamacita y mi esposa insisten que... Oye, mira la hora que es. Se hace tarde y otro día seguimos conversando, ¿eh? Y entonces me alejé, querido espectador, preguntándome si ese gato en el árbol habría llegado a alguna verdad trascendental que se negaba a compartir con el resto de nosotros. Gracias. 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 Gracias.